Jueves de la tercera semana de cuaresma, del Evangelio de Lucas 11, 14-23. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada pero algunos de ellos dijeron, por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belzebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belzebú, vuestros hijos, por arte de quien los echan. Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Qué buena verdad. Es aquella que afirma que nunca se puede tener contento a todo el mundo. El hecho que hoy hemos escuchado en el Evangelio nos lo muestra. Constantemente a Jesús, los fariseos le piden un signo. Y cuando Jesús muestra su poder para sanar o echar demonios, entonces es que está endemoniado. O lo hace con el poder del príncipe de los demonios. Por eso hay que insistir una vez más, hoy también. La fe no se basa en signos, sino en entrega, confianza, saber de quién te fías. Jesús aún tiene paciencia, una vez más, para rebatir con argumentos. Y tal vez, cansado de tantos regateos verbales con los fariseos, tiene que exclamar, mirad, yo sé lo que estoy diciendo. No enseño nada contrario a la ley. Pero la ley sólo puede interpretarse desde el amor. El amor de mi padre Dios por todos. Mi padre quiere el bien de sus hijos. ¿Acaso yo no puedo dar paz y habla a este hijo suyo que estaba endemoniado y mudo? Podéis estar a favor o contra mí. Pero que quede claro, el que no recoge conmigo, desparrama. O conmigo o contra mí. No hay medias tintas. No vale el ahora sí y el después no. O depende. Ahora quiero, ahora no puedo. Aclaraos de una vez. Tal vez esta última palabra de Jesús deba resonar más en nosotros. El que no recoge conmigo, desparrama. Porque da la impresión que jugamos al escondite con Dios. Unas veces llenos de fervor. Otras hundidos en el estío y la rutina. Nos fiamos de Dios, pero vivimos agarrados a las seguridades que nos proporciona el mundo. No, no puede ser. Somos de Dios en el templo, en la parroquia, y cuando llegamos al trabajo o a casa, nos quitamos el disfraz de cristianos y nos llenamos del mundo y de sus estrategias. Miremos a Jesús cara a cara y escuchémosle. O conmigo o contra mí. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.